Hechos Científicos en la Biblia La Biblia y la libre flotación de la Tierra sobre el espacio La Biblia se refirió a la flotación de la Tierra en el espacio, en un momento en que se creía que la Tierra descansaba sobre un animal o un gigante, en el 1500 a.C. Él cuelga la Tierra sobre nada, dice Job 26.7 La ciencia no descubrió que la Tierra estaba colgada sobre nada hasta 1650 Las escrituras hablan de una estructura invisible La ciencia descubrió solo en los últimos años que todo lo que vemos se compone de cosas que no podemos ver, los átomos invisibles Las escrituras nos dicen en Hebreos 11.3, escrito hace 2000 años, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía La Biblia y la ciencia de la oceanografía Matthew Mary, 1806-1873, es considerado el padre de la oceanografía Se fijó en la expresión, los senderos del mar, en el Salmo 8.8, escrito hace 2800 años Y dijo, si Dios dice que hay senderos en el mar, yo los voy a encontrar Mauri, a continuación, aceptó lo que dijo Dios y se dispuso a buscar esos senderos Y hoy estamos en deuda con él por su descubrimiento de las corrientes continentales frías y cálidas Su libro, sobre la oceanografía, sigue siendo un texto de referencia sobre el tema y todavía se utiliza en las universidades La Biblia y las ondas de radio Dios le formuló a Job una pregunta muy extraña en el año 1500 a.C. Él preguntó, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, enos aquí, Job 38.35 Esta parece ser una declaración científicamente absurda Que se pueda enviar la luz y luego se manifieste como un discurso Pero, ¿sabía usted que toda la radiación electromagnética, desde las ondas de radio hasta los rayos X, viajan a la velocidad de la luz? Es por eso que usted puede tener una comunicación inalámbrica instantánea con alguien del otro lado del mundo El hecho de que se pueda enviar la luz y luego manifestarse como un discurso No fue descubierto por la ciencia hasta 1864 3.300 años más tarde Cuando el científico británico James Clerk Maxwell Sugirió que la electricidad y las ondas de la luz eran dos manifestaciones del mismo fenómeno En el Modern Century Illustrated Enciclopedia La Biblia y la Entropía Tres lugares distintos en la Biblia indican que la Tierra se está desgastando Esto es lo que establece la segunda ley de la termodinámica La ley de la entropía en aumento Que en todos los procesos físicos cada sistema ordenado con el tiempo tiende a ser más desordenado Todo se agota y se desgasta ya que la energía se está volviendo cada vez menos disponible para su uso Eso significa que el universo con el tiempo se va a acabar Hasta el punto que, teóricamente hablando, habrá una muerte térmica Y por lo tanto no habrá más energía disponible para su uso Esto no fue descubierto por la ciencia hasta hace poco Pero la Biblia lo declara en términos concisos La Biblia y el ciclo del agua Las escrituras nos indican Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar Eclesiastes 1.7 de la Nueva Traducción Viviente Esta declaración por sí sola tal vez no parezca profunda Pero se hace aún más notable cuando se considera conjuntamente con otros pasajes bíblicos Por ejemplo, el río Misisipi vierte aproximadamente 518 mil millones de galones de agua cada 24 horas en el Golfo de México ¿A dónde va toda esa agua? Y ese es solo uno de los miles de ríos La respuesta está en el ciclo hidrológico Que se presenta bien en la Biblia Eclesiastes 11.3 declara que Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán Observe las palabras concisas de la Biblia en Amos 9.6 Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama La ciencia no entendió plenamente la idea del ciclo integral del agua hasta el siglo XVII Sin embargo, las escrituras se refirieron claramente al ciclo del agua Más de 2.000 años antes de los descubrimientos de Pierre Perlum, Edmund Lyon y Edmund Odey y otros La Biblia y la primera ley de la termodinámica Las escrituras dicen Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Génesis 2.1 El hebreo original emplea el tiempo pretérito definido para el verbo acabar Lo que indica una acción culminada en el pasado Que no ocurrirá nunca más La creación se acabó una vez por todas Eso es exactamente lo que afirma la primera ley de la termodinámica Esta ley, que a menudo se conoce como la ley de la conservación de la energía y o la masa Establece que ni la materia ni la energía pueden ser creadas ni destruidas Fue a causa de esta ley que se descubrió la teoría del estado estacionario O la creación continua Propuesta por Sir Fred Hulley Hulley afirmó que en algunos puntos del universo llamados Earthrons La materia o la energía estaba siendo creada constantemente Pero la primera ley de la termodinámica afirma exactamente lo contrario Realmente no ocurre la creación hoy en día Todo está acabado exactamente como lo dice la Biblia La Biblia y las dimensiones de los buques Dios le dio a Noé en Génesis 6 Las dimensiones del arca de 42.500 metros cúbicos que debía construir Se construyó un buque en 1609 en Horn, Holanda Siguiendo ese mismo patrón 35-3 Revolucionando la construcción naval Todos los barcos grandes en alta mar Se inclinaban a tener las proporciones del arca hacia el año 1900 La Biblia y las leyes meteorológicas Las escrituras describen un ciclo de las corrientes de aire 2000 años antes que los científicos las descubrieran El viento tira hacia el sur y rodea al norte Va girando de continuo y sus giros vuelven a el inviento de nuevo Ecclesiastes 1.6 Ahora sabemos que el viento alrededor de la tierra gira en enormes círculos En el sentido de las agujas del reloj En un hemisferio Y en el sentido contrario de las agujas del reloj En el otro La Biblia y la ciencia El hombre no sabía lo que sabe ahora sobre la humanidad Y el cosmos en la antigüedad Y en lo que se denomina la edad media No conocía la cerradura pero poseía la llave Que es Dios Ahora, muchos tienen excelentes descripciones de la cerradura Pero extraviaron la llave La solución correcta es la unión entre la religión y la ciencia Debemos ser los dueños de la cerradura y la llave El hecho es que a medida que la ciencia avanza Esta descubre lo que dijo hace miles de años en la Biblia Richard Holmbrad Pruebas de la existencia de Dios Esto fue Hechos Científicos en la Biblia